¡Concentrada! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abren las compuertas y salen a toda velocidad! Ahora Katen Ibargüen la leyenda está buscando el empate en la pizarra. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos. ¿Y usted puede opinar? Utilizando el hashtag exatron E-E-U-U Hashtag team famosos y hashtag team contendientes. ¿Podrá retener la Villa Exatron en el equipo de los contendientes? Esa es la pregunta para todos ustedes. Un poco más rápida en los primeros metros la doctora Isabel Junio que lo viene dejando todo. Atentos todos allá en San Diego, California, también en Miami. Llegaron prácticamente igual al área de la puntería. Y lo primero que tienen que hacer es reventar las losas. Muy arriba el lanzamiento de la doctora. Muy arriba el lanzamiento de la doctora. Fallan las dos. Viene que hacer el ajuste Isabel Junio. Revienta Katerin. Falla la doctora. Toma el rebote. Lanza la doctora. Revienta la doctora. Están iguales en el área de la puntería. Regresa Katerin a la línea de la verdad. Apunta, dispara, falla. Toma el rebote, cara. Falla Katerin. Revienta la doctora y ahora va a trabajar con los aros. Tranquila, tranquila. Revienta Katerin. Lanza la doctora. Cada quien con su manera de lanzar. Coloca el primero. Katerin. Katerin. Corre, corre. Corre, corre. La doctora regresa a la línea de la verdad. Buscando el tercer punto. Katerin el empate en la pizarra. Menos fuerza. Y Katerin Iborbler coloca el 2 a 2 en la pizarra. Puntos para la colombiana de Miami para la leyenda. Y su tiempo, 1'38. Vamos arriba. Se ve fácil así. De que fácil le da. Si vola, si vola. Sí, se me va. Nunca hace canción de tirar. Por mucho. Está muy bien. Se escuchan que explotó el otro de ustedes ahí. Baje, baje, baje. Tírenle, tírenle, tírenle. Eso. Y ya. 2 a 2 la pizarra. En esta noche fresca en el circuito de la reconstrucción. A continuación, por los famosos, el castigador de Chicago, Horacio Gutiérrez. Por los contendientes, el titán del equipo azul, Aaron Matos. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. No, salen como los leones. Vamos, Aaron. Están en la parte alta del circuito en este momento. Hoy está en juego la comodidad, la importancia de la Villa Exatron, señores. Y el agua caliente. Los cuartos para cada uno de los atletas, para que los compartan. Buena, buena. Colocamos un cuartos por el lado por el tiempo más rápido. La cocina, la comida, la piscina. Todo lo que tiene para la recreación y para la recuperación. Eso significa nada más y nada menos que la Villa Exatron. Tiene la ventaja y es considerable Horacio Gutiérrez. Que quiere salir del incómodo campamento. Espacio reducido. Dolor de cabeza para los atletas. Revienta Horacio. Revienta Aaron. Revienta Horacio. Y tiene la ventaja y va a trabajar con los aros. Falla Aaron. Falla Horacio. Dos a dos la pizarra en este momento. Están iguales en el área de la puntería. Aaron a buscar colocar los aros al igual que Horacio. Están iguales en este momento. Tiene la ventaja ahora Aaron. Buscando el tercer punto. Tira el aro sin rotación. Ya coloca el primer Horacio. Aaron por la victoria. Aquí está el titano. Una vez más. Comienza una noche, un día, una jornada con el pie derecho. Allá en Miami que celebren. Eso nos recuerda a Aldo Tamés de Nigris. Por supuesto, la celebración en honor al de McAllen, Texas. 3 a 2 la pizarra y el tiempo. De Aaron. 1 a 21.